Quiero quitarnos este amor de la cabeza Y ese tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelado Escucho como si me hablara Y no la puedo olvidar ¡Hey! Y no la puedo olvidar Díganle que muero por la muerte Que me llamo por tu corazón No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no me olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es su fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle, díganle Díganle que sigo enamorado Cuéntale que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no me olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es su fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle, díganle, díganle Díganle, díganle Díganle, díganle, díganle ¡Déganle, díganle! ¡Díganle!